Villarrubia de los Ojos da la bienvenida a la Navidad con una mayor iluminación en el municipio. El tradicional encendido tuvo lugar de manera sencilla y austera con el fin de evitar aglomeraciones, pero manteniendo la ilusión, alegría y espíritu navideño. Por ello, este año como novedad se ha ampliado la zona donde brillarán las luces, incluyendo nuevas ubicaciones como el centro de salud, la residencia de ancianos y la guardería. Nunca se había hecho y por dar también un poquito esa alegría y ese espíritu navideño a nuestros mayores, también en el centro de salud, un poco también en reconocimiento a los sanitarios por su gran labor y su gran esfuerzo en la lucha contra el COVID. Y hemos ampliado también las entradas, dando la bienvenida a todos los visitantes a nuestra localidad para transmitirles ese espíritu navideño que es necesario. Y es que a pesar de la singularidad del año que estamos viviendo, es importante seguir intentando disfrutar de estos días tan señalados, llevando luz de esperanza e ilusión, sobre todo a los más pequeños. Por eso, porque es un año especial, porque es algo que nos ha venido a todos mal, porque es un año muy triste, pero realmente también merece la pena, después de este año, sin fiesta, sin Semana Santa, sin nada, pues merecía la pena de poner algo de luz, por lo menos ya que termina el año, que terminemos con algo de alegría. Una iluminación que decora las calles de Villarrubia de los Ojos y que fomenta también mantener viva la ilusión en los hogares. Animamos a los vecinos y vecinas de Villarrubia a decorar los balcones, las ventanas, las puertas, para que no decaiga el espíritu navideño en estas fechas. Un espíritu navideño atípico, pero necesario. Un espíritu navideño atípico, pero necesario.